Andy Freire es vecino, está a ocho casas del lugar donde ha ocurrido el siniestro. Contanos cómo fue ese momento, porque vos llegaste antes que los bomberos. Sí, pero de casualidad, digamos. Simplemente como vecino, todos nos... Bueno, nos choqueamos mucho lo que pasó. Recibo un llamado de un vecino, me dice ¿Viste lo que pasó? Debe haber explotado una casa. Pensamos lo primero que uno piensa, ¿no? Que fue una pérdida de gas o algo que generó la explosión. Y entonces, bueno, fuimos todos caminando ahí, pero cuando llegamos empezamos a ver ya restos de avión. Se veían restos del avión y se veían ruedas a casi 60 metros de donde había sido el impacto, con lo cual evidentemente el impacto había sido muy fuerte. Y después nos acercamos a la casa, pero no sabíamos si acercarnos o no, porque no habían llegado todavía los bomberos.